Y el día que uno empieza a superarlo, que ya pasa diez minutos sin pensar en ella, que estabas en tu casa ahí tan a gusto, ya diciendo, vamos a otro lado, pues llámala el timbre, ¿no? Y oye, que mira, si subo y volvemos a empezar. Ya verás cómo me olvidas y te encuentro en cualquier bar pegando saltos de alegría. Se la escribía una chica en aquel entonces, claro. No funcionó, no sirvió de nada. Cuando haces una canción destinada a alguien en concreto, suele ocurrir que ese alguien en concreto se la sopla completamente. Jamás te hace ni el más mínimo puto caso. Y luego el resto del mundo te dice, ojalá me hubiesen escrito a mí una canción así, ¿no? Hice la prueba, claro. Invité a la chica, le canté la canción, ni puto caso. Y luego fue cuando empecé a tocarla en esos bares donde uno empieza a darse cuenta de que esas frases que escribes en tu casa, tú solo, pues se empiezan a convertir en frases de muchos que las tararean y que les van llenando y que te cuentan sus historias. Ya verás cómo después de amanecer se irán las ganas de querer volver, verás cómo me olvidas. Cuando la volvimos a grabar con Tato La Torre, con el productor, después de que hubiese sido ya un éxito y tendrían millones de visitas con Andrés Suárez, 13, 14 años después que estás cantando una canción que ya se ha convertido en una canción de todos, poder volverla a coger y que la letra tilbane y que estén en la misma energía y que nadie se dé ni cuenta. Seré cosas que se cuentan, vueltas de la vida, vueltas de la vida, vueltas de la vida.